Hola, buenas equipo. Bienvenidos a una nueva clase de Body Balance. ¿Qué tal estáis? Hoy tengo conmigo a mi compañero, David. David, ¿qué tal vas? Espero que todo bien. Hola, José. Hola, chicos, chicas. ¿Qué tal? Bueno, por aquí, bien, ¿eh? Con muchísimas ganas de empezar la clase. Fenomenal, David. Recordad, compañeros, antes de finalizar la clase, siempre hacemos una pequeña relajación, que en este caso va a hacer mi compañero David, y que os aconsejo que lo hagáis siempre antes de finalizar la clase. Pues sin más tardanza, David, vamos a por el track de Yoyi Tai Chi. Vamos a por ello. Equipo, vas a juntar tus puntas del pie completamente, cadera completamente, mirando al frente, coge aire, y al exhalar, colóca tiempos intensos. Pecho mirando hacia el frente, flexiona tus rodillas. Respiración es hacia el lado izquierdo. Inhala. Y exhala, expandiendo tus brazos. Recupera lentamente, alzando tu pecho, flexionando bien tus rodillas. Inhala. Y exhala, expandiendo. Recupera por debajo. Y vuelve a pose intensa. Inhala. Exhala. Aguanta. Aguanta bien una más, equipo. Atento, equipo. Como es complicado, eleva las rodillas. Extiende piernas, toca punta del pie. Inhala. Y exhala. Cambiándose de pierna. Uno. Dos. Inhala. Exhala. Lleva la rodilla hacia el pecho. Y extiende tu pierna adelante. Uno. Dos. Recuerda la zancada bien hacia atrás. Toca la punta de tu pie. Volvemos a colocarnos en pose intensa. Aguanta la postura con tu pecho elevado. Inhala. Y exhala. Recupera lentamente por debajo. Vuelve a pose intensa. Recuerda, cuando gires tu cadera, eleva tu talón de la pierna donde giras. Perfecto, equipo. Sigue con el ejercicio. Inhala. Inhala. Exhala. Aguanta bien, avance, equipo. Atento al combo. Flexionamos rodillas derechas. Inhala. Y exhala. Flexiona bien tu rodilla. E intenta tocar la punta de tu pie. Inhala. Exhala. Aguanta cuatro más, equipo. Aguanta esta posición. Inhala. Exhala. Equipo, quédate en pose intensa. Fenomenal, equipo. Vamos a darle el turno a mi compañero David. Saludos al sol. Ok, José. Con muchísima gracia. Vamos ahora a continuar con los saludos al sol. Desde aquí, pies juntos, rodillas juntas, montañas en vida. Exhala, manos al suelo. Manos en las tibias, espalda plana. Y manos al suelo. Desde aquí, un pie atrás y el otro a una plancha. Muy bien. Perro abajo. De nuevo, plancha. Cocodrino. Cobra. O baby cobra. Perro abajo. Presiona fuerte con tus manos. Piedos adelante entre tus manos. Y pie izquierdo adelante. Desde aquí, montañas en vida. Adiós. Bien. Exhala. Y relaja tu cuerpo hacia adelante. Coloca las manos en las tibias. Alarga tu espalda. Exhala, manos al suelo. Relaja bien. Si quieres, puedes dar un salto a una plancha. Aguanta. Apreta fuerte el abdomen. Y perro abajo. Presiona tus manos. Ahora, de nuevo, plancha. Si no necesitas, apoya las rodillas. Cocodrino. Y ahora, cobra. Extiende tu espalda. Perro abajo. Presiona las rodillas. Pierna izquierda adelante. Pecho alto. Pie derecha adelante. Pies juntos. Raya juntas. Y ya sabes cómo es la secuencia. Arriba. Exhala. Manos al suelo. Manos en las tibias. Y manos en el suelo. Tú eliges. O dos pasos y saltas. Aguanta. Perro abajo. Presiona las manos y lleva la cadera. De nuevo adelante. Coge aire. Exhala para bajar. Cobro de nuevo. Inhala para crecer arriba. Exhala. Perro abajo. Inhala. Pie derecha adelante. Sube tu pecho. Exhala. Pies juntos. Inhala. Crecer. Eso es. Vocalizando un poquito más en la respiración. Exhala. Inhala. Manos en las tibias. Exhala. Déjate caer. Si te cuesta mucho, simplemente plancha con un paso atrás y otro. Exhala. Perro abajo. Inhala. De nuevo. Plancha. Exhala. Cocodrero. Inhala. Crece. Tienes que apoyarnos en peines. Exhala. Apoya de dos. Perro abajo. Mix en las rellas. Pierna izquierda. Coge aire. Exhala. Diez juntos. Acabamos la secuencia. Monta en seguida. Exhala. Vención adelante. Manos en las tibias. Exhala. Manos al suelo. Y desde aquí, perro abajo y acabas. Aguanta aquí. Apoyamos los talones. Uno y otro. Eso es. Flexiona rodillas. Pie derecha adelante. Sube tus brazos. Flexiona la pierna de atrás. Aguanta aquí. Comor con tus brazos. Rota. Abre. Y sube. Cácalo. Rota. Abre. Y sube. Eso es. Sigue. Tus dos rodillas. Ajunta hacia adelante. Eso es. Sigue. Rota. Abre. Crece. Aguanta. Manos al suelo. Apoya las orillas en el suelo. Apertura de tu cadera. Hacia atrás. Y ahora. Desmiza adelante. Ataque a la cobra. Y crece. Atrás. Y otra vez. Adelante. Arriba. Vuelve. Adelante. Coge aire para avanzar. Y crece. Exhala. Recupera. Y nada. Adelante. Arriba. Quédate aquí arriba. Y rotas tu collas con un lado derecho. Mira adelante. Seguro abajo. Aguanta aquí. Seguimos con la pierna derecha. Adelante. Sube tus brazos. Arriba. Aguanta. Exciende fuerte tus brazos arriba. Eso es. Y ahora. Desde aquí. Alarga. Respalda hacia atrás. Aguanta aquí lo que puedas. Los brazos bien estirados. Abra. Mátenlo. Eso es. Combo de brazos. Rota derecha. Abre. Y crece. Cambia lado. Baja. Abre. Crece. Venga cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Bien. Aguanta esto. Bien. Ok. Desde aquí. Vamos a colocarnos el perro abajo. Apoya talones. Suave. Piena izquierda adelante. Sube tus brazos. Aguanta aquí. Brotamos izquierda. Baja. Abre. Crece. Fíjate como también flexiona las piernas. Abro. Subo. Mi tronco rota. Hace un lado. Abro. Crece. Una más. Muy bien. Aquí está. Manos al suelo. Venga. Apoya morredillas. Cobaltes. Apoya los en peines. Cadena atrás. Prepárate. Acá queda córra. Adelante. Crece. Muy bien. Atrás. Adelante. Atrás. No se quiere olvidar. No se quiere recordar. No se quiere recordar. No se quiere recordar. Adelante. Muy bien. Vuelve. Venga. Última adelante. Sube. Pero tampoco el cuello hace de izquierda. Muy bien. Tira adelante. Y presiona con tus manos para ir a un peor abajo. Apoya talones. Uno y uno. Y izquierda. Y izquierda entre tus manos. Sube tus brazos. Y baja conmigo. Agarra tus patatas. Y deshidratas. Agarra fuerte. Manténlo aquí. Y deshidratas. Manténlo aquí. Última ¿Listo? Perfecto Ok, José, te toca, síguelo Bueno, equipo Vamos por Dutrat De fuerza de pierna Vamos a por ello Te vas a colocar en guerrero 2 Con tu pierna mirando hacia el lado izquierdo Y tu pierna derecha mirando completamente hacia el frente Vas a llevar tus manos por detrás de tu espalda Con tu cadera completamente mirando al frente Y tus brazos al lado de tu pierna exterrida Recorda, si eres veterano Puedes elevar tu talón de la pierna flexionada Aguanta la posición Prepárate, equipo Coge aire Y al exhalar extiende tu brazo izquierdo Echando tu tronco hacia el lado Y exhala extendiendo tu brazo derecho Echando tu espalda hacia atrás Coge aire Y al exhalar pasa guerrero 2 extendido Colocando tu mano en tu rodilla Colocando tu mano en tu rodilla O en tu talón Recuerda, cadera completamente mirando hacia el frente Y solo quien pueda Mano por detrás de tu espalda Apoyada en tu muslo Tu mirada hacia atrás Suéltalo lentamente Cambiamos el lado Lleva la punta de tu pie derecho hacia el lado derecho Y tu punta de pie izquierdo Mirando hacia el frente Lleva las manos por detrás de tu espalda Hacia el lado de tu pierna izquierda Coge aire Y al exhalar extiende tu brazo derecho Hacia el lado derecho Y lentamente extiende tu brazo izquierdo Echando tu espalda hacia atrás Coge aire Y al exhalar pasa guerrero 2 extendido Colocando tu mano en tu rodilla O en tu talón Cadera completamente mirando hacia el frente Mantén la posición Y solo quien pueda Mano por detrás de tu espalda Apoyada en tu muslo Recuerda, mirada completamente hacia atrás Suéltalo lentamente Colócate en un buchi amplio Empuja tus rodillas hacia afuera Entrelaza tus dedos por detrás de tu espalda Y echa tu espalda hacia atrás Mirando al cielo Aguanta la flexión de tus piernas Coge aire Y al exhalar Eleva tus brazos por encima de tu cabeza Entrelaza tus dedos Y empuja más hacia abajo Si puedes Eleva talones hacia arriba Mira hacia el cielo Y echa tu espalda hacia atrás Aguanta Perfecto equipo Muy buena Vamos por tu segundo trap De fuerza de pierna Te vas a colocar en guerrero uno Tu pierna izquierda mirando hacia el lado izquierdo Y tu pierna derecha ligeramente mirando hacia el lado Tus piernas a la chula Y tus besos de la cadera con la cadera mirando hacia el lado izquierdo Coge aire Y al exhalar Y al exhalar Eleva tus brazos por encima de tu cabeza en guerrero uno Aguanta esta posición Si puedes Puedes estar un poquito más hacia arriba O más hacia abajo Tú decides Tú decides la intensidad que tú quieres Equipo Coge aire Y al exhalar Pasa guerrero tres extendido Alzando tu pierna derecha hacia arriba Y solo si puedes Lleva tus plantas de la mano hacia atrás Con las manos mirando al suelo Inhala Y al exhalar Pasa lanza en 90 grados Apoya tu pierna derecha en el suelo Aérea tu pecho Y cierra bien tus escápulas Abriendo bien tus brazos Mira hacia el cielo Suéltalo lentamente Cambiamos de lado Rotamos hacia el lado derecho En guerrero uno Piernas separadas Salgo de tus huesos De la cadera Mano por detrás de tu espalda Cadera mirando al lado derecho Coge aire Y al exhalar Pasa guerrero uno Elevando tus brazos por encima de tu cabeza Inhala Y al exhalar Pasa guerrero tres extendido Alzando tu pierna izquierda hacia arriba Y solo si puedes Lleva tus manos por detrás De tu espalda Con las palmas mirando al suelo Inhala Y al exhalar Pasa lanza en 90 grados Presionando bien tus rodillas Alzando tu pecho Alzando tu mirada al cielo Y suéltalo lentamente Nos colocamos en pose de media luna Apoya tu brazo derecho en tu pierna derecha Y exhiere tu brazo izquierdo en tu pierna izquierda hacia arriba Cadera Cadera completamente mirando hacia el frente Y lentamente Pasa guerrero al sol Apoya tu pierna izquierda Y alza tu brazo derecho hacia arriba Mira completamente hacia el cielo Y solo si puedes Pasa un poquito más Tu rodillas Inhala Y al exhalar Pasa guerrero al sol doble Alza tu brazo izquierdo Que las palmas de la mano Se miren completamente Dibuja una C con tu cuerpo Suéltalo lentamente Cambiamos de lado Pose de media luna Apoya tu brazo izquierdo en tu pierna izquierda Y alzando tu brazo derecho en tu pierna derecha Recuerda Cadera completamente mirando hacia el frente Y solo si puedes Pasa guerrero al sol Apoyando tu brazo Tu pierna derecha Y alzando tu brazo izquierda Recuerda Abre bien tus costillas Coge aire Y al exhalar Pasa guerrero al sol doble Alzando tu brazo derecho Con las palmas Completamente mirando así Aguanta Perfecto equipo Pues a ver Vamos a por tu track De equilibrio Muy bien chicos Chicas Pues ahora continuamos Con equilibrio Nos colocamos En la pose del árbol Para empezar Tu pie derecho Con tres opciones De más sencilla Más avanzado La primera opción Aquí abajo Con el pie del suelo Segunda gemelo Terceramos Coloca las manos En pose de beso Y mira un punto fijo Un punto fijo Y mira un punto fijo Y mira un punto fijo Abra tus brazos Abra tus brazos Ademas arriba Abra el pecho Posa el sauce derecha Despacio vuelve a abrir brazos sin cruz Y miramos, repetimos lo mismo con la otra pierna Recuerda, suelo, gemelo o muslo Pero evita poner el pie justo en la rodilla Vamos el pose de rezo Abre tu pecho Posa el sauce izquierda Abre de nuevo Besos Llega despacio Coge tu pie derecho con la mano derecha Sube tu brazo izquierdo Despacito déjate caer hacia delante Abre tu rodilla hacia afuera Y abre tu brazo en la mano derecha Pose de la flor aquí Muy bien Pies juntos Florillas juntas Sube tus brazos Y abre el grande como si fueras una gran flor Eso es Desde aquí Mantén esta pose del ángel caído Arriba Estás en el momento en que te sientes grande Muy bien Muy bien Vibra Cambia de pierna Coge el pie izquierdo Lleva tu rodilla abierta hacia atrás y hacia afuera Y abre tu brazo en diagonal Básenla aquí Muy bien Libramos Perfecto chicos, chicas Muy bien José Te toca Fenomenal track de equilibrio David Ahora vamos a ir Por apertura secadera Te vas a sentar Encima de tu esterilla Vamos a por ello Te vas a colocar en flex Vas a llevar tu pierna derecha Por debajo de tu pierna izquierda Puedes cruzar tus dos piernas O llevar una por encima de la otra Como tú más como te encuentres Coge aire Y al exhalar Extiende tu brazo derecho Hacia el lado izquierdo Apoyando tu otra mano en el suelo Abre bien tus costillas Tu cuerpo dibuja una C Recuerda Tu cabeza no se hunde Tu cabeza completamente pegada al brazo que tienes extendida Y solo si puedes mirar hacia el cielo Coge aire Y al exhalar Rota hacia tu lado derecho Apoyando tu brazo derecho Y alzando tu brazo izquierdo Recuerda Abre bien tus costillas Tu pecho no se hunde Tu pecho se expande Inhala Y al exhalar Extiende tus dos brazos hacia arriba Extendiendo bien tu espalda Suéltalo lentamente Cambiamos el lado Lleva Lleva tu pierna izquierda Por debajo de tu pierna derecha Piernas en flex Talones flexionados Coge aire Y al exhalar Extiende tu brazo izquierdo Hacia tu lado derecho Recuerda Tu cabeza no se hunde Pega la pierna a tu codo Inhala Inhala Y al exhalar Rota hacia tu lado izquierdo Alzando tu brazo derecho Recuerda Los dos muslos Apoyados en el suelo Coge aire Y al exhalar Extiende tus dos brazos hacia arriba Extendiendo bien tu espalda Suéltalo lentamente Vamos con pose de cisne Tienes dos opciones Piernas flexionadas En 90 grados O con una pierna Completamente flexionada Y la otra extendida Coge aire Y al exhalar Extiende tu tronco Hacia adelante Pegando tu pecho En el suelo Recuerda tu respiración Profunda y relajada Coge aire Y al exhalar Eleva tu tronco Hacia arriba Con tu cadera Mirando hacia el lado izquierdo Si puedes Pasas a segunda posición Agarrando tu pierna atrás Puedes mantener esta postura O bien extender tu brazo Hacia adelante Pegando tu pecho En el suelo Y solo si puedes Pasa pose de sirena Suéltalo lentamente Cambiamos el lado Rota hacia tu lado derecho Recuerda Tus piernas pueden estar flexionadas En 90 grados O con una pierna Completamente flexionada Y la otra extendida Coge aire Y al exhalar Extiende tu tronco Hacia adelante Pegando tu pecho En el suelo Coge aire Y al exhalar Eleva tu tronco Hacia arriba Con tu cadera Mirando hacia el lado derecho Puedes quedarte En esta primera posición Puedes Pasar a la segunda posición Agarrando tu pierna atrás Flexionada Puedes aguantar aquí arriba O extender tu brazo Hacia adelante Pegando tu pecho En el suelo Y solo O 100 avanzada Pose de sirena Suéltalo lentamente Vamos con la pose Vamos con la pose de palo Sentado Y vas a sentar Con tus piernas Completamente abiertas Tus rodillas Pueden estar Extendidas en el suelo O flexionadas Como tú más cómodo Te encuentres Coge aire Y al exhalar Y al exhalar Extiende tu tronco Hacia adelante Tocando la punta de tu pie Intenta que tu cabeza Mira en el cielo Abre bien tus costillas Coge aire Y al exhalar Rota hacia el lado derecho Intentando que tu brazo izquierdo Venga a tocar la punta de tu pie derecho Coge aire Y al exhalar Vuelve lentamente al centro Extendiendo bien tus brazos Inhala Y al exhalar Extiende tu tronco Más hacia adelante Suéltalo muy lentamente Perfecto equipo Ahora bien Vamos a por tu tronco De abdomen y zona lumbar Te vas a entrar en cuadro pedia Alza tu pierna derecha Abre y cierra Abre Cierra Abre Cierra Uno Dos Movimiento sencillo Ejercicio sencillo Abre Mucho más equipo Recuerda Con activado Abdomen bien fuerte Venga Abre Cierra Abre Cierra Aguántame unas pocas más Ya casi lo tienes equipo Atente equipo Posto del cabello Juntas tus rodillas completamente Mete tu cadera hacia adentro Eleva tus brazos por encima de tu cabeza Y misma mano de pierna que has usado Échala hacia atrás Y arquea bien tu espalda Suéltale equipo pata de nadador Tumba en el suelo Y empieza a mover tus pies lo más rápido posible Recuerda tu pecho elevado Tu cabeza también Rápido, 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 rápido Ya casi lo tienes equipo Perfecto equipo Vuelta cuatro pedias Alza tu pierna izquierda Abre Tierra Abre Tierra Recuerda este equipo La cadera no rota hacia ningún lado Glúteo bien fuerte Así va bien este cuadro Y dices Abre Tierra Aguanta unas pocas más Ya casi lo tienes equipo Poso del cabello Junta tus rodillas completamente Mente Mente tu cadera hacia adentro Eleva tus brazos por encima de tu cabeza Y misma mano de pierna que has usado Échala hacia atrás Y arquea bien tu espalda Suéltale equipo pata de nadador Tumba en el suelo Y empieza a mover tus pies lo más rápido posible Recuerda tu pecho completamente elevado Tu cabeza también Rápido, rápido, rápido Sus pies Ya casi lo tienes equipo Complicamos un poquito más Brazos extendidos hacia atrás Así que los brazos no toquen Aguanta esta postura Activa bien tu zona lumbar Unos últimos segundos Perfecto equipo Extiene tus brazos hacia adelante Echa tu cadera hacia atrás Colócate en posición del bebé Perfecto equipo Vamos a por tu trata Vic En la final de la clase vamos a nuestro track de estiramiento Y luego a la relajación Nos colocamos mirando hacia un lado Los pies antes de tus caderas Un poquito menos incluso si quieres Y coge aire Exhalando Déjate caer Despacito 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 Entrelaza las manos Hacia arriba Y alárgalo Y alárgalo Coloca las manos Coloca las manos en las tibias Espalda 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 Coge aire Y exhalando Dejate caer Espalda 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 Coloca las rodillas hacia afuera, punta los pies hacia afuera, manos en el suelo. Y desde aquí, lleva tu mano derecha a la altura de la cadera. Sube tu brazo grande hacia arriba. Lo libera de espacio y cambia de lado. Sube tu brazo. Ardada la grater. Muy bien. Punta juzgar y meñique y lleva tus manos arriba. Abre tus brazos. Y recógenlo de cada ojo. Rece por el centro y recupera. Lo último que sube tiene que ser el rollo de espacio. Vértega a vértega. Y abajo. Una más. Exhala. Manos en el suelo. Aguanta aquí. Si quieres un poco más, puedes caminar con tus manos hacia atrás y seguir estirando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y despacito túmbate, busca una posición cómoda y vamos a comenzar con la relajación. Relájate. Y pasa posición en la que encuentres bien. Como siempre te digo, si no sabes muy bien cómo ponerte, simplemente mi recomendación es que extiendas las piernas, que abras tus brazos, que las palmas miren hacia arriba. Busca esa posición en la que encuentres bien y desde ahí simplemente vamos a pensar en vuestro cuerpo. Como vamos a notar, como un poquito a poco, desde abajo, desde los pies, desde la plaza de los pies. O sea, como un poco nos vamos relajando, llevamos un tiempo más tranquilos, acelerados de tensiones, después de la clase de hoy. Paso tal, ¿no? Como tus piernas se van relajando, como esa relajación baja tus piernas de arriba, con tu cuerpo. La plaza se relaja. La plaza se relaja. O sea, ¿qué tal, ope? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ope? ¿Qué tal? Gracias. 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 Tómate tu tiempo. No hay prisa. Bueno, poquito a poco, si ya has terminado, abre tus ojos. Y desde aquí, chicos, chicas, termina tu relajación y tu meditación de hoy. Misiones, millones de gracias, como cada semana, como cada clase que hacéis con nosotros por estar aquí otro día más, otra clase más. Y gracias por participar también en este especial que de vez en cuando va saliendo, porque sin vuestro apoyo seguro que no sería posible. Chicos, chicas, ya no queda nada para que nos veamos. Ya estamos a puntito a puntito de vernos y volver a hacer clases juntos. Así que vamos a hacer este último fin juntos. Ya casi lo tenemos. Así que nada, chicos, chicas, os dejo aquí con José, que se respira a él por mi parte. Nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, equipo, por mi parte ha sido un placer, David, hacer esta clase contigo. Ya sabes que siempre es un placer compartir esto contigo para los demás. Espero que os haya gustado muchísimo esta clase. Ya falta muy, muy, muy poquito para vernos. Espero que nos veamos muy pronto, que os haya gustado la clase. Y esto es un fuerte aplauso para ti, equipo. ¡Papá, pum, 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 pum!